Buenas noches a toda la comunidad quindoseña, desde la administración municipal y por orientación de nuestro alcalde Rafael Andrés Bolaño, nos hemos sentado con los delegados del equipo del representante de Rafi Monteros en este diálogo para explicarles, para que ellos pudieran entender cuáles eran las medidas que se habían tomado en el decreto 0155. Les hemos podido explicar a ellos que la medida, lo que busca es la seguridad de todos los ciudadanos. Nunca la medida se ha tomado para perseguir o para perjudicar en su economía a los Rafi Monteros. Por eso, en esta explicación que le hemos hecho a ellos, en este diálogo, construyendo solidaridad, hemos podido llegar a un acuerdo. Y el acuerdo es que vamos a hacer una evaluación del día sábado, donde van a estar ellos, unos representantes o delegados, para que podamos analizar las cifras y mirar cómo nos va a ir esta semana de aplicación de la normatividad que empieza a partir de mañana. Por eso, queremos dar las gracias a ellos por haber comprendido que lo que queremos ser lo mejor para Quintó y que estamos trabajando para él. Y en la charla que hemos tenido, tanto con el Ministerio Público como el delegado de la alcaldía y el señor coronel de la policía, hemos entendido que el problema no debe ser simplemente de movilidad, sino de seguridad. Y como el pueblo aclama seguridad, nosotros hemos acogido el llamado de la alcaldía a hacer un plan piloto, el cual se hará a partir de mañana, lunes, hasta el fin de semana, para analizar si la medida del decreto está acertada o no. Entonces, partiendo de allí, hemos decidido aplazar la movilización que se había planeado para el martes 21 de mayo, esperando de que, luego del análisis que se haga del plan piloto, de cómo mejora o no la seguridad del Quintó con respecto al decreto. Entonces, de allí se tomarán otras medidas y pues esperamos estar siempre prestos para aportar nuestro grano de arena para el mejoramiento de la seguridad de nuestra ciudad.